La Secretaría de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunió con el presidente Shimon Pérez el pasado miércoles 15 de septiembre por la mañana. Hillary comenzó elogiando las conversaciones de paz diciendo que las intensivas reuniones entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, han permitido que ambas partes entienda las ramificaciones y los resultados del proceso de paz. De esta manera se presó a Clinton. Por su parte, el presidente Pérez, durante el encuentro, afirmó que tanto Israel como la ANP han dejado claro que no hay alternativa a las negociaciones. La reunión contó además con la presencia del consejero del presidente Abdi Gil y el enviado especial a Oriente Medio, George Mitchell. Entre los temas discutidos incluyeron los avances de las conversaciones directas entre israelíes y palestinos, la situación general en Oriente Medio, la amenaza nuclear iraní y el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y los Estados Unidos. Les habló Arey Gustavo Calderón para Infolive TV.